Pica para mí y para todos mis compas Hola, me llamo Tadeo y vivo en un barrio que se llama Parque Chas que está en la ciudad de Buenos Aires Es un barrio muy particular que tiene unas calles circulares por lo que es muy fácil perderse No hay muchos edificios y sus calles están llenas de árboles y son bastante tranquilas Casi no pasan autos y mi mamá me deja jugar en la vereda Vivo acá desde que nací, así que nunca me pierdo Cuando invito a algún amigo a jugar me encanta inventar historias porque se dicen muchas cosas sobre este barrio Cuando estoy solo también me gusta inventar historias pero esas historias me gustan contarlas solo para mí, no para los demás ¿Qué es la intimidad para vos? La intimidad es algo íntimo que no querés mostrarle a todo el mundo o a nadie Intimidad, podés tener intimidad de muchas maneras escribiendo o cosas que escondés Algo como que no quiero que sepan las demás personas o algo que hago solo yo con alguien más Para mí las cosas que son íntimas para mí son ir al baño La intimidad en general sería algo íntimo, algo privado Es como la privacidad, algo que a las personas no les gusta contar como los secretos, hay pocos secretos que son contados Por ejemplo, como las partes íntimas Son cosas que una persona por ahí le da intimidad que otra persona lo sepa o que no le gusta que lo sepa, que esté ahí mirando porque es su intimidad y le gusta tenerla así como en secreto, algo así Una vez mi papá me escuchó mientras inventaba una historia y después en una reunión familiar quiso que se la contara a todos Sí, está re grande, Tade Muy ingenioso, no saben las historias que se inventa Ayer mismo lo escuché mientras estaba en su cuarto A ver, Tade Tade, vení, vení, hijo, vení ¿Qué pasa, pa? ¿Por qué no contás esa historia que estabas contando ayer en tu cuarto? ¿Cuál? La de ayer, la de tu cuarto Esa sobre los alienígenas que invadieron Parque Chas Era muy buena, ¿te acordás? La que contabas ayer en tu cuarto, esa Contanos, Tade, te queremos escuchar, dale La verdad es que me dio tanta vergüenza que no le pude decir nada a mi papá Yo no sabía que él me había escuchado, porque estaba en mi cuarto Lo hago en voz alta, pero no es para que escuchen todos Esas son mis historias Y yo quiero decidir cuándo y con quién compartirlas Al rato vino mi tío Juan, que me cae muy bien y pudimos charlar un poco Tade, ¿puedo pasar? Sí Con mi tío pudimos hablar y le pude contar que me había molestado que mi papá me escuchara sin decirme Y más me molestó que se lo cuente a todos Hay cosas en mi vida que no quiero compartir con todo el mundo No sabían por qué Lo siento como un secreto que guardo para mí Mi tío me escuchó y me dijo que me entendía Que para él esas cosas son íntimas Y que la intimidad cada uno o una decide con quién compartirla Me preguntó si quería que hable con mi papá para comunicarle esto Pero yo ya me sentía mejor y decidí explicarle yo mismo Hay cosas en tu vida que para vos son íntimas o privadas Dica para mí y para todas mis compas Es una producción de Radio Takatum y FM La Tribu Quienes participamos en este proyecto somos Jacinta Emi Ana Jano Mina Vero Lorenzo Dina Viole Juanaluna Ema Catalina Juana Viole Jimena Juan Santiago Lola Manuel Emiliano Juana Gustavo Realización General Y diseño Sonoro Radio Takatum